Están practicando acá los chicos, es un drop o una dejada, efecto totalmente invertido. Y lo practicamos con estas progresiones, que la bola bote y vuelva a su mano. Dejá que bote, Teo, dejá que bote, dejá que bote la bola. Que bote, Teo, dejá que bote, que bote cuando vuelve, dejala. Eso, seguíla, 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 eso, que vaya para atrás, suavita. Eso, dale, dale flaco, dale, bien, dejala, bien. Eso, dejala bajar un poco más, dejala bajar un poco, Teo. Vamos flaco, dale, largala, dejá la bote y cógela con la mano. Cogela con la mano, ahora y empezá otra vez. Eso, 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 fíjense que la bola bote y vuelve para el cuerpo del jugador. Si, está tirando un drop. Vamos. Eso, más bajita. Cuando se te va alta, la coges con la mano y empezás de vuelta. Vamos, tirate la baja. Eso, 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 le hacemos un rulo. Eso es. Esto lo vamos a utilizar muchas veces para que agreda un poco, ligeramente, la muñeca. Y cuando nos quede alguna bandeja corta, puede dormir la cruzada al jugador a los pies, ¿sí? Gracias. Gracias.